El IBEX está acercando a los 10.100 puntos y ha cerrado este miércoles con una subida del 0,78%. Habría que remontarse dos años atrás para encontrar estos niveles. Las energéticas han sido el gran empuje del selectivo. Acción a Iberdrola, Enagas y Red Eléctrica han liderado las subidas durante toda la jornada. Además, los nuevos cambios en la economía china tampoco han pasado desapercibidos y es que el país asiático ha prometido reparar las partes de la economía más dañadas por el coronavirus. Esto no ha sido un impulso para las bolsas europeas, sino que también lo ha sido para las bolsas asiáticas esta mañana y lo está haciendo para Wall Street, que está cotizando en nuevos máximos históricos. Además, en España continúa la temporada de resultados. La última en publicar sus cuentas ha sido ACS. La constructora publicó ayer un beneficio neto un 5% superior al del año pasado. Además, mañana es el turno de Repsol y Telefónica. Esta última ha anunciado esta tarde nuevos cambios en su cúpula. Enrique Lloles sale de la empresa después de liderar la disinversión en Latinoamérica. Además, en otros mercados, el barril de Brenda está cotizando con subidas superiores al 2,3% y se está acercando a los 60 dólares. Mientras que el euro cotiza plano y se cambia a un dólar con 7 centavos. Son los mínimos de hace tres años.